¿Puedes comerlo mañana o algo? No ¿Y ella entiende? No Ella dijo ¡Eso! ¡Quiero probarlo ahora mismo! ¡Él es Israel! ¡Él es Israel! ¡Él es Israel! ¡Chupamos el huevo! ¡Chupamos el huevo! ¡Chupamos el huevo! ¡Chupamos el huevo! Jejejejeje, porritos Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Poli Ronnie Como siempre, yo soy Poli Detrás de cámaras es el gran El único El incomparable Y al que le dicen ¡Puertas sin chapa! ¿Por qué? Porque cualquiera lo abre ¡Fuckironics! Y el día de hoy tenemos un programa espectacular No sin antes Agradecer a OneXPet La mejor casa de apuestas online Del mundo entero Si tú Después de ver el video Entras al link Que está en la descripción Automáticamente Después de registrarte Y dejar todos tus datos Poniendo el código Poli Ronnie Donde dice Insert the f*** out Poli Ronnie Ganas 130% más Del monto depositado No olvides hacerlo Y por supuesto Participar de esta tremenda promo Que te tiene OneXPet Ahora sí Acompáñame Ven y disfruta De esta potente merda Que tiene Poli Ronnie para ti Let's go Hola, ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, gracias Estoy bien, estoy bien ¿Cuál es tu nombre? Soy Matila 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 Y estoy muy, muy bien ¿Cómo estás? Muy, muy, muy Eso es la energía After surf, chicos ¿Cómo puedo ser? After surf Exactamente ¿Y qué piensas de las luces en Perú? Normalmente son muy buenos Normalmente son muy buenos Pero hoy no tuvimos mucho suerte Porque los puestos hoy Estaban un poco pequeños Pero normalmente son buenos ¿Sabes? En Perú todo es pequeño Sí, en Perú En Sudamericanos Todo es pequeño Excepto una cosa ¿Cuál es? Mountains Mountains Ah, mountains Yeah, mountains Yeah, for sure, for sure Yeah, mountains Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Karen Karen, ¿y tú? Florencia Florencia Vaya, como la ciudad Sí, obvio De allá somos Son de Chile, po Ya me dijeron Sí, somos chilenas Aparte que se le nota Se le nota Chilena tiene como Olor a chileno, ¿sí? Nunca me habían dicho eso Olor a empanada Pastel de choclo Huele a... Pastel de choclo Sí, riquísimo, ¿eh? Es muy rico el pastel de choclo ¿Quién tiene el mejor pastel de choclo? Perú, Chile Chile Mil veces ¿Quién tiene el mejor pisco sour? Ah, ya lo comprobamos y... No, ya Esto lo voy a decir Uy, sí Se viene... Se viene contenido altamente fundable Bueno, hoy estamos preguntando a personas de otros países ¿Cómo dicen no a un día de acción? ¿Sabes? Eh... Maybe... Estoy demasiado cansado de hoy ¿Puedo hacerlo mañana o algo? No ¿Y ella entiende? No 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 ¡Quiero ahora mismo! Exactamente. Mi esposa también dice lo mismo. Estoy cansado, como por favor, estoy muy cansado. Solo necesito un pecho de tu cuerpo, así que ¡haz! ¡Shala! ¡Shala! ¡Viva la Lima! ¡Viva la Lima! ¡Sí! ¡Elel Israel! ¡Elel Israel! ¡Elel Israel! ¡Elel Israel! ¡Chupamos el huevo! 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 ¿El pisco es chileno? ¡Chilena! ¿Pero el pisco sour es peruano? ¡Ah! ¿Y con qué evidencia científica dicen que el pisco es chileno? ¡No! Pero mira, en Google dicen que el pisco es chileno. ¡En Google dice! ¡No, señorito, por favor! ¡Por favor, señorito, linda! ¡No! 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 ¡No me salen! Y bueno, ¿cómo es eso que Google? Google, te aseguro que si buscamos en Google ahorita, Google dice que el pisco es peruano y el huascar es peruano también. ¡No! No lo he probado, pero el pisco es chileno. De hecho, el pisco peruano es muy dulce y el pisco debería ser seco. Vamos a ponerlo a prueba, ¿te parece? ¡Búscalo! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Pongámoslo a prueba! ¡El pisco es chileno! ¡No me dije envergüenza! ¡No me dije envergüenza! ¡Perú! ¡No! Pero le preguntaba a Siri, Siri, ¿lo sabe todo? ¡No, no, no! ¡Pregúntame un chileno! ¿De repente el iPhone cambia dependiendo del país? ¡No! ¡No, pero pregúntale a Siri! ¡No! ¡Po cool! ¿Qué Siri? Bueno, a ver, vamos a preguntarle... No, no... Dice ya, el pisco es la denominación del aguardiente de uvas producido en Chile y Perú. Primero sale Chile. No, pero el de ustedes es aguardiente, el nuestro es pisco. No... Pero si el pisco es un destilado de la uva que parte como aguardiente y después empieza... A la pisquería de... Al de Vallelelqui. Las pisquerías del Vallelqui son lo mejor que hay. Pero pusiste mal. Tienes que poner de dónde es el pisco. ¡Vaya! No, que Google se confunde. Tienes que decirle bien las cosas, po. No vale poner po, eh. El pisco es un aguardiente de uva elaborado. Era en las regiones de Atacama, Coquimbo, en Chile. Google nos la acaba de meter enterita, boludo. Toditito y sin previo trabajo, eh. Me está doliendo todavía. Hemos quedado como se diría roto, ¿no? ¡Ey! 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 No, amigo, mi amigo dice muy bien. ¿Interview? Sí. Ok. Esto, esto, esto. ¿Cómo me has enseñado esto? Esto es política, no es política. ¿Política? ¡Oh! ¡Money, money, money! ¡Money, todo! ¡Coc***! ¡Coc***! Y bueno, ahora que ya sabemos que el pisco es chileno, el pisco sour es peruano. ¿Y eso también lo buscaron? No, lo decimos nosotras que nos gusta bien, nos gusta el pisco, el pisco sour es mejor el peruano. ¿Ustedes han escuchado eso que el acento latinoamericano más difícil de entender es el chileno? Es que hablamos muy mal. Hablamos rápido, cortamos las palabras, hablamos mal. Por ejemplo, a los que no se les entiende nunca hablo flaite. ¿Habla flaite? No, yo no hablo flaite, pero... No, 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 así se le dice, hablar flaite. O sea, están como los flaite, los cuicos y los normales. Los normales. Los cuicos. A la gente que tiene plata se le llaman los cuicos. Pero ahora se conocen más como... Bueno, siempre han sido cuicos, cuicas, pero hay un tipo que es como zorrono, zorrona. Hay una planta así como con la papa en la boca, se nota al tiro. ¡Ah! Acá son los pitucos. Eso, los pitucos no son los cuicos. Los cuicos. O los zorrones. ¿Ustedes son cuicos? Normales. Normales. Es clase media. Es clase media como... Y son zorronas, creo. Son zorronas, eh. Son zorronas, eh. ¿Qué cosas típicas dices? Las mujeres. Oh, tenemos muchas de ellas. Sí, sí, sí. Sé el dolor. El dolor. El dolor. El dorado. No me siento tan bien hoy. Fue un largo día de trabajo, ¿sabes? Hay tantos. Ok. ¿Cuál es tu favorita? Número uno, tal vez... Mi estómago duele mucho. Mi estómago duele. Mi estómago duele. Mi estómago duele. Probablemente. O algo así. Sí, sí, sí. Ahora sabes, hombre. No sé. Eso es todo. Gracias. Gracias. ¿Cómo descubrir sus casas? Ahora lo sé. Ahora lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Sí, sí. Ya lo sé. Si tienes estómago... Fart. Quiero saber si se siente mal. Me da. Me da. Me da. Me da. Y si se siente bien, no tienes nada. No entiendo en el blanque. Porque, ¿sabes? Cuando tu estómago te sientes, te sientes malo. Sí. Hermano. Tus fans, hermano. Tus fans te aman. Siempre hablan de ti. Te preguntan por cosas. Muy bien. La última cosa que te preguntan... Sí. Me da la palabra que Fabián nos dijo una risa... Y luego... Tiene que gritar. Pero realmente gritar. Con la cara dolorosa. Soy chibi. Y chibi. Pero en español. Soy chibi. Chibi, chibi. Y luego... Tiene que ir. Bien, bien, bien. ¿Estás listo? Bien, amigos. Bienvenidos a esta nueva secuencia llamada... La risa con Lucas. Por favor. Deleitanos. Ya, mira. Había un paisanito... Ya. Ya. Que estaba en las Nazarenas. Ok. En la iglesia de las Nazarenas. Sí. Y le dice a su papá... ¿Por qué arriba de la cruz del Señor dice Enri? Y su papá le dice... Porque antiguamente se le decía Enriquepe. Tu sabes, hermano, por qué los peces no usan celular? ¿Por qué los pe... ¿Por qué? Porque le tienen miedo a las redes. Soy chibi. Soy chibi. Ok. 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 Empezamos a nos 더... Lo vamos a enfarchar. ¿Por qué, empecemos? Ok. Tenemos que ser... Smarentos. Smarentos. Y Y Ruiz dice... Smarentos. Smarentos. Slicantos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto es el coloil! Ok, ok. ¡Esto es el coloil! Ya Naruto! ¿Ya viste las noticias? No, ¿qué pasó, Ian Kozuki? Se viene, se viene feriado laro A lo que para la pasa bueno Beautiful, yeah, 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 thank you, thank you, bien, thank you, thank you One more, me gusta la cabeza, 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 yeah What do you mean me gusta la cabeza? I love... No! Jejejejeje, porritos, en este momento es donde ustedes se largan, así es que, larguense, me llega el p***o Pero no sin antes decirles que, yo soy poli, detrás de cámaras es el crack, el único, el incomparable Y al que le dicen pan de ayer, porque nadie se lo quiere comer, fuck you onex Y eso fue todo por el día de hoy, si llegaste hasta este preciso momento donde sigo hablando todavía Te felicito, te agradezco y por supuesto, te la chupo Eh, no olvides, dejar un comentario Dejar un like Y por supuesto, compartir esta potente merca, que tiene Poli Ronnie para ti, o no lo hagas Porque p***a madre, nunca lo haces Será hasta una próxima edición de tu serie favorita, Poli Ronnie, let's go! ¡Suscríbete al canal!